hola chavales qué tal estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato con guardián tales vamos a empezar el capítulo número 15 de este mundo 17 vamos a ver qué nos depara este maravilloso mundito que no está mal pero bueno esto me ha dado el ascensor laboratorio y has llegado a la última planta vale segunda planta vamos a coger esto vamos a hablar con éste directamente se necesita recarga se necesita recarga vale a ver vamos a mover éste vale voy a un momento actualizar porque creo que el audio me está yendo a descompasado vale y vamos a ver si cogemos esto y esto no vale tengo que coger eso de ahí puedo tirar esto para aquí vale era esto con esto de aquí para hacer la perchita está que te deja lanzar al otro lado para subirte la cogemos la cogemos y lanzamos aquí y se recarga vale perfecto electricidad establecida restablecida revisando las tareas asignadas vamos allá unidad número 0 3 0 0 3 4 5 4 6 no sé si hace falta te van dando función de video grabación de servicio nos abre esto no te cierres vale no se cierra ahí nos llevamos esto por si las flies detectada forma de vida no identificada quien eres a donde vamos vamos venga la afirmación no se puede responder reinicio de identificación falla le damos un golpecito identificación completada eres visitante de binet selecciona una tarea deseada vamos a revisar directamente solicitud de reproducción de registros confirmada reproducción de registro a ver comenzamos servicio de guardia como puedes ver aquí estoy creando un robot que puede pensar moverse por su cuenta como si un organismo vivo he visto todo lo que ha investigado la profesora binet yo quiero trabajar con usted profesora cuánto tiempo retiene energía ese robot el tiempo estimado es de cerca de 100 años pero tras recargar se puede cumplir sus servicios aunque haya pasado siglos impresionante rom Eli que opinas estoy sorprendida sinceramente este nivel de habilidad será muy beneficioso para el equipo también lo apruebo estás preparado un segundito chicos bueno estamos haciendo esto sin percibir paga a pensar esto pase lo que pase el estado nos fiscalizará estoy segura de que ya sabías eso lo tengo curiosidad infinito no lo voy a leer tengo que coger el teléfono un segundo no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer ya sabías para saber esto va a ser Gracias por ver el video. Ya estoy, disculpad, pero es que no puedo cortar la animación, entonces me ha tocado coger el telefonito. Vale, vamos a hacer esto, vale, vamos aquí, identificación completada, revisita el siguiente registro, solicitud de registro es confirmada, este registro está protegido por políticas, se requiere de autentificación datilar, boom, golpetazo, es que me lo estaba imaginando, ya datilar no registrada, vale, vamos a ir por aquí, está todo cortado por ahí, vale, vale, lo he esperado. Bueno, voy a lanzar esto y... no. Lanzamos esto. Saltamos aquí. ¿Qué es esto? Un viejo taladro industrial. Vale. No puedo esto... Esto, la bomba, no tengo, si no es la bomba, vale. Vale. Se me ha ido por completo ponerme tan pegado, lo he hecho... Lo he hecho a derecha, lo de ir hacia adelante, porque si no me iba a explotar a mí. Vale, y si me explota, da igual, ¿no? Vamos a coger las moneditas, abrimos esto. Necesita... vale. Una taza pestosa. Necesito... maderita, que está aquí. Vale, perfecto. Lo metemos, prende eso. Pasamos al otro lado. Anillo. Llévate el anillo. Por supuesto que me llevo el anillo. Bolsa con surtido de utensilios. Toma huella de atilar. Vale. Y abrimos esto y ya tenemos la huella de atilar que nos pedía el machotón. Yo sigo pensando que esto lo voy a necesitar. Lo vamos a dejar aquí. Huella de atilar. Selecciona a desear dar. Revisar el siguiente registro. Solicitud. Venga, dactilar. Vale. Lo produciendo a registro. Este es nuestro laboratorio. Mañana comenzaremos a trabajar aquí. Conocer a la gente poderosa tiene sus ventajas. Profesora Binet. Voy a ver las nanomáquinas que descubrimos en las ruinas. ¿Podría verlas? Y alucine. ¿Qué sentido se está utilizando? La memoria prudencial como montar una bicicleta. Tiene usted que hacer cálculos instantáneos. Bueno, supongo que ninguno de los dos. Porque tener que calcular una está más cerca de lo último. Una a una está más cerca de lo último. Pero perder el control cuando me percato de lo que estoy haciendo está más cerca de forma. Entiendo que no acepte. Ámbito académico. Porque yo habría hecho lo mismo. Ja, 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 ja. No es aún más especial porque solo tú puedes utilizarla. A veces cuando me pimplo un té de cebada. Espumoso del bueno. Creo que veo cosas que están me alrededor también. Nora, esa es la señal de que no estás bien. Escucha a tu doctor, profesora. ¿Qué investigación llevaremos a cabo ahora? Bueno, primero tendremos que hacer lo que Lily quiere. Claro que continuaremos con la investigación que tenemos entre manos. Es más trabajo, pero al menos somos más estables financieramente. Bueno, parece pedir estar mejor. No ha sido mala idea. ¿No crees que es nuestra investigación que está cambiando el mundo? ¿Cómo el héroe Cadem? ¡Hala! Ahora que lo pienso he oído que Cadem está de visita hoy en el mundo demoníaco. Entonces creo que tendré que enterarme. Vale. No sé qué ha dicho de beber más esta semana. Revolución completada. Vale. Montando el bug yo. Me llevo esto, por si hay que recargarlo. Ya tiene toda la pinta. Vamos por aquí. A ver qué podemos... Hasta dónde podemos llegar. Y aquí es lo mío, ¿eh? Con mis locuras. Caja con un candado. Una pequeña rendija en el medio, bastante ancha para un anillo. ¿Vale? Vale, 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 vale. Hola. ¿Me puedo llevar el anillo? La cámara de inscripción, la profesora y Lenny. El rollo interior parece demasiado viejo como para revelarlo. ¿Y esto qué? No os digo yo que por aquí hay algo. Vale. No es lo que yo precisamente quería. Pero vamos a coger con la chatarra. Y hacemos esto para saltar. Voy a hablar con él antes de nada. Porque me veo venir las cosas. A ver qué me cuenta. Ah, no puedo. Cuando llevo esto no puedo. Vale. Registro. Solicito por la reproducción confirmada. Vale. Detección de huella dactilar. Huella confirmada. No se puede acceder a la autorización de Lenny. Atrás. Vale. Vamos a lo que vamos. Me gusta esto de la pistolita, la verdad. Es un cambio en el juego. Está muy bien. Vamos a coger esto. Vale. 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 Lo lanzamos así. Un te veo del héroe virtuoso. Derrota a los villanos. Desastroso puede leerse. Examen. Vale. Herida útil del cuerpo. Vamos a ponerlo así. Aborto de experimento. A ver qué dice esto. Quieres mi tesoro. Si no lo quieres es tuyo. La X indica el lugar. Vale. Ahora se rompe. Batería. Resplandor. Un diario añejo cuyo titular no puede identificar. Se presenta indicios tales. Quieres leer el diario. La última comida antes del inicio del proyecto. Eli y Lenny anunciaron su compromiso. Ron reveló su nuevo robot androide. Howard y Nora revelaron su investigación conjunta sobre campos magnéticos. Yo logré fusionar más rápido nanopartículas en objetos. Todos están avanzando en sus progresos. Pero que el proyecto sea igual de exitoso. Toma huella dactilar. Y es la huella dactilar. No nos dice de quién. Era unos transformers. Figura robótica. Vale. Pues tiene signos de desgaste. Mierda, mierda. No. Mierda, mierda, mierda. Vale. Tomamos esto. Tomamos esto de aquí. Y esto de aquí. Vale. ¿Por aquí qué? Por aquí volvemos a donde antes. Vale. Pues vamos a darle directamente. Identificación completada. Eres visitante binet. Registro. Vale. Vale. Guayada. Vale. La de Lenny ahora no. Tiene que ser la de ella. Bínate. ¿Cómo han ido las cosas que te pedí la última vez? El ministro de estrategia y finanzas no deja de darme la brasa con eso. No hace mucho que me pediste y ya están dando la brasa. Desde que me convertí en reina todo el mundo me pide favores. Ahora tú eres la única a quien puedo pedir favores. Me estás generando ansiedad. No seas estirada. Tan estirada. Traigo noticias que te van a gustar. Ahora directamente me estás asustando. O sea, no creo que vayan a ser más difíciles que los favores que me has pedido ya. Esta vez es un pedido de Cadem. A ver. ¿A qué os referís? Erina explica la situación. Me la explicó Cadem algunas veces pero no me siento capaz de explicarla como toca. De acuerdo, Lilith. El héroe Cadem del mundo humano descubrió una amenaza que sobrevendrá dentro de 500 años. Dice que es un mal tan colosal que causará el fin del mundo. Para detener ese mal visitó el mundo demoníaco afirmando que necesitamos la fortaleza más poderosa. Dijo que la fortaleza necesitaba tener armas potentes y poder de fuego para aniquilar enemigos. Suficiente espacio para que quepan miles en ella. Y tenía que poder flotar todo el tiempo y moverse por el cielo. ¿Cómo se supone que va a flotar una estructura de tal envergadura? Aunque pudiera flotar, se necesita una cantidad inmensa de datos para controlarla. Y de energía, claro. ¿Por qué nosotros? Cadem pidió por ti. Dijo que necesitaba la tecnología antigua que tú tienes. Pero Cadem, ¿de qué te conoce? No tengo ni la más remota idea. ¿Podría eso constar en la profecía también, Lilith? Necesitamos un momento para discutirlo entre nosotros. Tomaos todo el tiempo que necesitéis. ¿Profesora? Se lo denlegan. Dijo, es verdad. ¿Lo creeríamos? ¿Lo creeríamos? Sería como un héroe de la justicia. Ajá, suena típer. Lo apruebo. ¿Crees que nos van a pagar? Tenía pensado comprar una casa para él y yo. Antes de eso, tenemos que considerar si este proyecto es del todo viable. Bueno, debería ser viable. He visto algo similar en los registros de las ruinas. Profesora, ¿se está decantando por llevarlo a cabo? C. Lilith, ¿cuánto tiempo tenemos para crearla? Cadem y Lili quieren para dentro de 30 años. Ya estamos considerando atraer inversión de personas influyentes del mundo demoníaco. Pasarán un par de años hasta que puedan empezar los trabajos de verdad. Calculo que eso significa que no tendremos que preocuparnos por pasta durante 30 años, ¿correcto? Por supuesto. Este será el negocio más grande en la historia del mundo demoníaco. No os preocupéis por eso. ¿Cómo se llama el proyecto? El nombre, Cadem, lo llamó. Canterbury? Haven Hall. Ay, claro, Canterbury. Qué loco. Vale, vale, vale. Reproducción, no hay más registros disponibles. Fin de servicio de guardia confirmado. Cambiando a modo ahorro de batería. Vale. Me quedan cuatro moneditas. Esto te da un poco de situación de cómo se hizo. Vale, me falta... El... El tesoro. El tesorito. El tesoro. El tesorito. El tesorito. ¿Dónde puede estar? El tesorito no es el anillo. Por aquí nada. No he visto nada en el mapa. Me estoy fijando en el mapa. ¿No hay tesoro? ¿No hay tesoro? ¿Dónde está? A ver. A ver, necesitamos ir a otro lado. el tesorito yo pensé que lo tendría ahora a ver ah, lo de la X ¿dónde está lo de la X? vale, vale, vale ¿dónde está la X? vale tengo que ir por aquí vale, una bombita y la X está ahí como y como hago que se rompa la X está aquí es este cuadrado vale pues contra mí mismo vale abrimos esto y entramos cogemos el tesorito y nos vamos Zephini vale, vale, vale conseguidito los martillitos no es nada interesante pero bueno vale, por aquí nada vamos por acá y nada después de esto nos piramos pues nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya servido os haya divertido os haya entretenido y nada un área de pedregados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis